Bueno, vamos a hacer un vídeo sobre cómo sería, cómo se haría un balance. Antes de que empecéis a dictar redes fuertes, pues acordaos que un balance y lo que representa, digamos, la situación de la empresa a final del año, ¿no? Tiene que ser una cuenta que intentar, pues, es endable para los organismos que la quieran vigilar. Además, no puede haber delitos, ni errores, ni emisiones, todo eso. En la parte de izquierda está el activo, que ya todos los bienes y derechos que la empresa tiene. En la parte derecha hay el pasivo, que serían las fuentes de financiación de la empresa. En el activo tenemos activo no corriente, que son los bienes y derechos que van a estar en la empresa durante más de un año y que se van a utilizar para transformar y venderlo aquí, ¿no? Entonces, tenemos igualidad material, cliente, todo físico, anfibes, alpinarias, elementos de transporte, edificios, terrenos, bienes naturales y demás. El financiero son, básicamente, las acciones y los elementos que se llaman bienes de inversión a largo plazo. El inmovilizado material y la gestión del conocimiento. Luego tenemos el activo corriente, que son los elementos que van a estar en la empresa durante menos de un año o los derechos de cobro. Entonces, tenemos insistentes que ya no se va a vender. El realizarle, que son los derechos de cobro sobre los que nos compren. Y el disponible, que ya el dinero que tenemos bien en banco o líquido en la caja. No, no, si no es una tienda, pues el dinero que está en la tienda. Y luego tenemos el neto, que son los recursos propios. Que hay reservas, hay el resultado inferior. Y el capital, que lleva así capital, que vamos a tener que calcular luego por la diferencia entre activo y pasivo. En el pasivo lo corriente son las deudas a largo plazo. O sea, los recursos de la empresa externo que la empresa pide a un banco o a un mafioso igual de edad o una mafiosa. Y que tienen que devolver más allá de un año, ¿no? Y luego tenemos el pasivo corriente, que serían las deudas de la empresa o los recursos ajenos a corto plazo. Que la empresa tiene que devolver en un periodo inferior a los que termina el año, ¿no? Son cinco meses, seis meses, siete meses, hasta que salga el término de los autores. Uno o una de vosotros que me vaya a visitar con las cuentas para ir poniéndolo así aquí. A ver, ¿quién dista? Ven. ¿Quién sea? Elementos de transporte. Elementos de transporte, que hay algo físico y que hay algo. Están más de un año en una empresa y luego viene aquí. Elementos de transporte, ¿cuánto? Treinta mil. Muy bien. ¿No? Treinta mil euros. Acordaos que aquí hay una pequeña tapa porque una empresa no puede contabilizar los coches de la familia como cuartelantes. Bien elito, ¿vale? Otro. Créditos a seis años. Créditos a seis años, ¿qué tenemos que pensar? Créditos y algo que me dejen, como ya más de tres años, pues llegué aquí. Créditos a tres años. Veinte mil. Muy bien. Otra más. Existencias. Existencias que hay, algo que voy a vender. Y además hay una cosa que se llama asistencias aquí, luego ya como asistencias. ¿Cuánto? Quince mil. Muy bien, pregable. Patente. ¿Qué hay una patente? Gestión del conocimiento. Está en la propiedad industrial. Hay patente, propiedad industrial y propiedad intelectual. Y, inmobilizado en material. Una patente, ¿cuánto y es? Cinco mil. Muy bien. Otra más. Caja. Caja. Habíamos dicho que llegué el dinero que tenemos en la tienda, luego llegué lo que está aquí abajo, sería caja. Tres mil. Muy bien. Otra más. Acrededores a dos meses. Acrededores que hay, a ti de quien me debo el dinero. Vale. Como ya menos de un año, bienestar en el pasivo corriente. Acrededores. Dos meses. ¿Cuánto? Cuatro mil. Muy bien. Otra más. Edificios. Edificios. ¿Qué hay? Y algo físico. Si chocamos contra un edificio, metemos un gorrazo. Entonces, como ya va la empresa y va a estar a más de un año, vamos a la tienda corriente, hay inmobilizado material porque hay tangible y es físico. ¿Cuánto? Cien mil. Muy bien. Venga. Factura por compra. ¿Qué hay una factura por compra? Y hay algo que no hay que pagar. La factura por compra, que se llama proveedores. Que a corto plazo, porque yo a un proveedor de otro papá ya no sé qué pasa el año. Entonces, vienen aquí y ponen los proveedores. O si queréis, a un nivel que vamos a tercero de la AESO, podemos poner factura por compra tranquilamente. ¿Cuánto y es? ¿Cuánto? Seis mil. Muy bien. Venga, más. Factura por venta. Factura por venta y lo contrario. Yo si vendo, cobro. Entonces, ¿qué? ¿Se llama ese cliente o factura por venta? ¿Cuánto? Diez mil. Diez mil. Muy bien. Si os dais cuenta, si tengo una factura por venta más preferida que una factura por compra, voy a perder. Venga, a ver. Préstamos a seis meses. ¿Qué hay un préstamo? Hay un dinero que yo tengo que devolver. ¿Vale? Generalmente, un banco. Entonces, aquí a largo plazo, a más bueno, como llega a menos de un año, viene aquí préstamos a seis meses. ¿Cuántos? ¿Tres? Sí. Muy bien. Vamos, ¿ve? Banco. Banco, ¿qué llega? Está aquí abajo, demostró que era el dinero líquido. No hay tan líquido como el disponible, pero yo me lo he puesto en el banco. ¿Vale? ¿Banco, cuánto? Diez mil. Muy bien. ¿Acciones? ¿Acciones? ¿Qué llega? Pues se lleva un activo financiero a más de un año y se ha inmovilizado financiero. Aquí aparecen siempre acciones, bonos, etc. ¿Cuánto? Diez mil. Muy bien. Venga, más. A ver, debajo. ¿Qué tal? ¿No hay más? Sí, sí. Aprendedores a tres años. Aprendedores a tres años. Ya, en la que ni debo yo dinero, como ya más de un año, llegan a creedores. Falta una, ¿eh? A creedores. A tres años. ¿Cuánto? Veinticinco mil. Más, vengan. Préstamos a tres años. Lo mismo. A tres años, si eran seis meses, entonces aquí. Préstamos. ¿Cuánto? Veinticinco mil. A seis años. A tres años. A seis años. ¿Venticinco? Muy bien. Venga, más. Preservas. Preservas. ¿Qué hay en la reserva? ¿Qué espera hay, eh? Cinco mil. Hay muchas veces que la gente, al principio, equivocas entre toda la reserva y desistentes. No, la reserva y es de un dinero y es del beneficio. Luego llega. Entonces, acabamos los datos, ¿no? Entonces, ya vamos a seguir que lo que voy a hacer es ir sumando los subtipos para luego sumar el total del activo, no corriente, el activo corriente, calcular el activo y luego igual a los dos. Entonces, digo, inmovilizado la materia, ¿cuánto tengo? Treinta más cien, ciento treinta mil. Y pongo una raíz aquí para sumarlo, además lo ponen que tenemos reguladores de colores y podemos hacer un poco, ¿no? Esta es una vez que no había ningún problema. Acciones son quince mil. Como una vez de los programas ya directamente para la contabilidad. Inmovilizado el material también. Son cinco mil, tenemos más. Si no había que ir sumando. Entonces, ya calculo el activo, lo corriente se hace treinta. Más veinte, porque son quince más cinco grandes, son ciento cincuenta mil. Y entonces, si nos vamos a equivocar, yo suelo hacer esto, así. Podemos hacer más espacio y menos espacio, pero bueno, yo suelo ponerlo en un recuadro para no me equivocar, para saber lo que tengo que sumar luego al final. Porque si no, si voy muy lanzado, sumo lo todo y salgo la currada. Entonces, vale más ir paso por paso, ¿vale? Vamos con el activo corriente, ¿de qué te vamos a insistir? Pues poco la misma altura, son quince mil. Y poco en la caída. Realizable, lo mismo, solo tengo clientes, son diez mil. Y aquí el disponible, tengo dos, que son trece mil, ¿no? Entonces, nada. Pues sumo, activo corriente, son quince mil y treinta y cinco, y trece mil y treinta y ocho. Es como decir, treinta y ocho mil. Entonces, ahora tengo que fijarme, ¿eh? Lo que tengo en el de cuatro. Y sumo, entonces, esto son ciento cincuenta. Más treinta y ocho, son ciento ochenta y ocho mil. Entonces, tenemos que el activo, son ciento ochenta y ocho mil. ¿Vale? Y sé, y sé, que el activo y el pasivo tienen que ser lo mismo. Porque hay como una especie de pillo. ¿De acuerdo? De cuantos cincuenta y ocho mil, que eran como una especie de hoja, de dos soles, un mil. Y lo que está aquí tiene que ser lo mismo que está aquí. No puede haber desequilibrios al final del año, ¿no? Entonces, yo sé que estos son, también, ciento ochenta y ocho mil. Entonces, nada, os voy haciendo la misma operación. Lo que pasa es que aquí llego más rápido. Tengo el pasivo, los corrientes son. Más treinta y cinco, son cincuenta y cinco, sesenta y ochenta. Son ochenta mil. Pongo yo en cual de ahí, noventa mil. Perdón, noventa mil. Gracias. Y en el pasivo corriente son. Seis y cuatro, diez y tres, trece. ¿Vale, no? Entonces, claro, aquí yo sé que se quede lo que me quede, que quede lo que me falta. Voy a ponerlo aquí, que no entiende. ¿Faltamente? Y el capital, acordaos, que para capturar lo que he puesto aquí, el capital sería, pues, el total del activo, o del pasivo, igual verá. El total del activo, menos todas las cuentas que tengo en el pasivo, ¿vale? O sea, que no quiero decir, que si el total del activo son, si el total del activo yo tengo que son, ciento ochenta y ocho mil, pues habría que quitarlo. Entonces, tenemos que ser, ¿vale? Trece mil, noventa mil, y este que está aquí, que son cinco mil. ¿Calculaste? Mira, tienes calculadora. Calculame, no, 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 no. ¿Pero qué, no?, no, 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 no. Trece mil, no, no. Trece mil, no. Trece mil, no, 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 no. No, 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 no. ¿Qué, vale? Ocho mil, ochenta mil. Entonces, tenemos que, ¿no? Ochenta mil. Tenemos que, ¿vale? Otra mil. Son ochenta mil. Entonces, ¿qué nos queda ahí? Nos queda nomás que sumar lo que sería el neto para dejar el palazo planchado. Y esto ya sería. Entonces, ¿cuánto hay el neto? Pues el neto, para que no lo miremos, para que quede todo un concubio, ¿vale? El neto sería 80 más 5, 80 y concubio. Vale, entonces, si sumo 85.000 más 90.000 más 13.000, me tiene que tratar de 188.000. ¿De acuerdo? Esto es un balón. Ya os fijaros, que vosotros no voy a pedir ni gracia ni nada. ¿Hay alguna duda? Yo les voy a subir el vídeo para que tengáis para hacer el trabajo. Bueno, bien, espero que os siga.